Adiós, ¿cómo se llama? Oye, ahora vamos a necesitar su música como cuando quiera, vale, sí, sí. Cinco, seis, siete. Voy, abro, su, sí, cae. Voy, abro, su, sí, cae. Punta, talón, atrás. Marco, marco, con la misma. Voy, abro, preparo. Hombro. Y uno, tres. Cinco, seis, siete, ocho y uno, tres. Cinco, siete, ocho. Uno, tres, cinco, siete. Un, dos, tres. Cinco, siete. Y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres. Y uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Y, y, y. Un, cacai. A, E. Uno, dos, tres. Cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Gracias.